Hola, hola a todos, yo soy Alejita Álvarez y quiero darte las gracias por seguir aquí en mi canal, así que si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y me dejes tu comentario para saber de qué ciudad o país me ves. En el día de hoy quise hacer una receta súper saludable para iniciar el día con toda la mejor energía y actitud posible, se trata de unas tostadas francesas, de verdad que son súper deliciosas y fáciles de preparar, así que empecemos con el vídeo. Para nuestras tostadas francesas vamos a necesitar cuatro panes tajados, media barra de mantequilla, una taza de fresas, estas yo las corté en forma de corazón, lo único que hice fue cortarle la partecita donde viene la hojita, dos bananos, huevos, una taza de arándanos, tres huevos y sirup o miel. Bueno, el primer paso aquí ya tenemos listos nuestros huevos revueltos, vamos a bañar el pan, aquí ya tenemos lista la mantequilla, voy a dejar que se derrita y dejamos por ahí dos minuticos por cada lado el pan, la tostada. Bueno, aquí ya pasaron los dos minutos, ya volteé este ladito, voy a esperar que pasen los otros dos minutos para ya sacarla y emplatar. Aquí ya tenemos lista nuestra primera tostada, quiero que la vean por ambas partes como se ve deliciosa, voy a colocarla siguiente. Listo, ahora vamos a agregar la segunda y lo mismo, esperamos dos minutos por cada lado para esperar a que se doren. Bueno, aquí ya tenemos listas nuestras tostadas francesas, recuerden que eso es súper fácil y ahora voy a empezar a decorarlas. Bueno, miren como van quedando la decoración de nuestras tostadas, quiero que vean como queda la decoración de nuestras tostadas y voy a agregarle un toquecito de esta miel. Bueno, ya se quedan nuestras tostadas francesas, quiero que vean como quedó la decoración, le agregué tres fruticas, ustedes le pueden agregar las que más les guste y este sirup que es delicioso. Bueno, también quiero dejarles por aquí mi usuario de Instagram, arroba lejita albares, para que me sigan por allá, para que estén pendientes de las cosas que yo subo, el contenido que yo hago, entonces los espero por allá en mi cuenta de Instagram. Les mando un besito y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau. Chau.